Hoy se emitirá el llamado a la comunidad internacional que ha ofrecido ayuda para los afectados por la erupción del volcán de fuego ocurrida el domingo pasado, informó esta mañana Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores. Para el efecto, la canciller expuso que solo se espera la notificación de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres CONRED. En cuanto envíe la solicitud la remitiremos para que se puedan hacer las donaciones a Guatemala, manifestó la funcionaria. Aunque se espera el listado de la CONRED respecto de las necesidades que falta por cubrir, Jovel dijo que entre los insumos estarían botiquines, capas para la lluvia, catres y kits de limpieza. El llamado a los países que han demostrado su disposición de apoyo se hace después de las 72 horas que establecen los protocolos internacionales de búsqueda rescate en el área de desastre y para que la CONRED haga las indicaciones de las necesidades para luego hacer el llamamiento, añadió la diplomática. Hemos estado siguiendo los protocolos necesarios, han pasado 72 horas para que CONRED pueda hacer la identificación de todas las necesidades que se tienen y ya con esa identificación pues nosotros ya podemos hacer ese llamamiento internacional. Nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro único papel es transmitir esas necesidades que tienen las instancias que están trabajando en el tema de la emergencia. Por el momento todos los damnificados entendemos están bien atendidos, tanto la CONRED como las instituciones respectivas han tenido la capacidad de poderlos atender de la mejor manera posible y lo que se está esperando nada más es esta nota para poderlo comunicar de manera formal. Jovel asimismo aclaró que Guatemala jamás ha rechazado la ayuda foránea ofrecida, sin embargo resaltó que para ello se deben seguir los protocolos correspondientes, mecanismos que se aplican no solo en el plano local, que entre otros se deben a temas de seguridad. Además, para la segunda fase de atención a la tragedia se contempla la construcción de viviendas para los damnificados, para ello se abrió una cuenta única que pronto se dará a conocer, para que por ese medio se canalicen las donaciones monetarias externas y nacionales, anunció la ministra. ¡Gracias!